Hola Revercues Maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal Revercues VR. Bien, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Pues muy sencillo, vamos a hablar de Meta, vamos a hablar de Steam y vamos a hablar, bueno, pues de los nuevos trackers para Full Body Tracking de HTC. Contenidos muy interesantes y sobre todo con mucha chicha en la parte de Meta, así que no os lo perdáis. ¡Vamos a ello! ¡Bien Revercues Maníacos! Pues bienvenidos a un nuevo vídeo en Revercues VR, ya sabéis vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta y vamos hoy con un contenido de información e información general donde nos vamos a centrar en HTC como hemos dicho, en Steam un poquito y sobre todo en Meta. Vamos a empezar por HTC que hace un par de días a lo sumo anunció por sorpresa sus nuevos trackers o su nuevo tracker, su nuevo sistema de trackeado para Full Body Tracking que en este caso no se llama concretamente Vivo Ultimate Tracker y que no va a necesitar de bases como necesitaban antes, tenemos que poner unas bases a nuestro alrededor para poder usarlo. En este caso no, van por unas cámaras que tienen de alto FOU y aparte de eso tendrá que ir conectado a su vez a un dispositivo, con dongle USB en lo que es la entrada USB tipo C del visor correspondiente para poder ejecutar el Full Body Tracking. Lógicamente pues nos dicen los chicos de HTC que la precisión es muy alta, etcétera, etcétera, etcétera. En principio será sólo compatible con los visores HTC, Vive Elite y demás y posteriormente pues se tiene previsto incluso darle soporte a visores Cuesta, aunque ya sabemos que los visores de Meta pues en principio según se dijo llegará el Full Body Tracking a través del propio visor en el mes de diciembre, aunque todavía no se ha confirmado nada. Pero bueno pues hay que anunciar este sistema de trackers nuevo que ha sacado HTC porque bueno pues es interesante que lo sepáis. ¿Qué precio tienen estos trackers? Que por cierto para tener el set completo necesitamos el dongle USB o el dispositivo USB y también necesitamos como mínimo dos dispositivos de Vive Tracker para poder hacer el trackeado completo del cuerpo. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Qué es a lo que íbamos? Pues el conjunto del USB más los dos trackers nos va a costar unos 600 dólares que traducidos a euros pues sería aproximadamente unos 600 euros sin incluir el IVA, incluyendo el IVA, perdón, pues casi se nos irá a los 700 euros. Con lo cual pues como veis nuevamente es un sistema que sí que es muy preciso y demás, pero a ver quién se gasta 700 euros que es casi lo que cuesta las Meta Quest 3 en unos trackers para el Full Body Tracking y más sabiendo que Meta va a implementar, igual que tiene el trackeado de manos con los mandos mediante el visor pues también va a hacer un trackeado del cuerpo entero a través del visor. Y bueno, pues habrá que ver yo antes de invertir en una cuestión así, pues lógicamente vería qué tal funciona ese Full Body Tracking que nos va a ofrecer las Meta Quest 3, especialmente lógicamente si tenemos un visor de meta. Así que bueno, pues esta información pues queda como eso, como una información porque ya digo que el precio pues a pesar de lo preciso que deben ser y de lo buenos que deben ser, pues primero que todavía no tienen soporte para todos los visores, lo irán trayendo conforme pasen las semanas y los meses y incluso llegar a un soporte para Steam VR, pero además pues eso, invertir 700 euros en lo que es el conjunto para que es básicamente lo que nos cuestan unas Meta Quest 3, pues no me parece un precio muy viable al menos para la mayoría del público. Bien, vamos a pasar ahora a Steam porque en la última madrugada han salido una nueva actualización la 1.2.8, con bastantes novedades a nivel de Steam VR Link. ¿Qué es Steam VR Link? Bueno, pues ya os hablé cuando hablamos del nuevo visor de Valve, el que se tiene que presentar no sabemos exactamente cuándo y que ya incluso en una entrevista hace muy poco se confirmó por parte de trabajadores de la propia Valve. Bueno, pues este Steam VR Link sería la parte de software que iría unido a un dongle o un USB que nos crearía un punto de acceso para conectar el visor a nuestro ordenador o bien también podríamos estar hablando de ese mini PC o de ese mini ordenador al cual se conectaría las gafas para aquellos que no tengan un ordenador potente y demás pues puedan disfrutar de la VR plenamente. ese dispositivo, ese mini PC traería ya no un dongle o un USB sino traería integrado dentro un sistema de comunicaciones para comunicarse con el software y a su vez pues darnos el servicio de VR a través de Wi-Fi porque ya os comenté que aunque parece ser que el visor de Valve va a traer una conexión a nivel de cable parece ser, no sabemos todavía exactamente cuál pero lo que sí está claro es que apuestan igual que el resto de o la mayoría de las creadoras de visores VR últimamente en el tema del Wi-Fi porque ya lo he dicho muchas veces es el futuro del uso de la VR XR y AR con total libertad y sin cables por tanto ha salido ya digo una información sobre este Steam VR Link que sería la parte de software que se uniría a este dongle o este mini PC del que hemos hablado en alguna ocasión y que todavía estamos pendientes de presentación. Bien, ¿qué se ha desvelado o qué hemos podido sacar en claro concretamente nuestro amigo Brad que es el que lo ha analizado el que ha hecho un poco de minado de todo esto? ¿Qué conclusiones hemos podido sacar? Pues hemos sacado conclusiones como el hecho de que dentro de este Steam VR Link tenemos un soporte para eye tracking y facial tracking lo cual quiere decir que el nuevo visor de Valve podríamos intuir que como ya hemos comentado en alguna ocasión va a tener soporte de eye tracking y de facial tracking de ambos y por otro lado la otra conclusión bastante interesante que se puede sacar es que tiene soporte de 10 bits de lo que es codificación en 10 bits ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues por ejemplo sabéis que las MetaQuest 3 tienen unos paneles LCD pero de alguna manera el hecho de que Virtual Desktop por ejemplo tenga soporte para 10 bits para lo que es codificado y decodificado de lo que es la colorimetría y los negros en 10 bits que lo que hace es darnos una gama más amplia de lo que es la colorimetría y en los negros que vemos en los juegos VR en este caso pues parece que este Steam VR Link también lo tiene disponible en este software con lo cual esto quiere decir que o bien el visor de Valve podría tener unos paneles LCD semejantes a los que tiene las MetaQuest 3 avanzados y demás incluso que pudieran tener local dimming como tienen las MetaQuest Pro o incluso que pueda tener lo que son paneles OLED o OLED que tendrían un soporte de HDR más puro digamos así y nos daría esta amplitud de colorimetría y de negros que tan impresionantes resultados están dando tanto en MetaQuest 3 como en MetaQuest Pro en MetaQuest Pro con el local dimming y en MetaQuest 3 con ese LCD y esa amplitud de colorimetría y demás que nos proporciona el uso del códec AV1 que sobre todo que es el que nos da más amplitud de colorimetría y negros y nos hace de la experiencia VR toda una gozada a nivel de colorido de iluminación de viveza de todo lo que estamos viviendo etcétera etcétera con lo cual muy buena noticia que podría ya digo confirmarnos por un lado que el visor que saque Valve que esperemos que no tarde ya mucho en sacarlo tendría soporte de facial y eye tracking y también tendría soporte de colorimetría y negros de 10 bits lo cual pues haría la experiencia mucho más chula mucho más viva incluso si tuviera el visor de Valve ese panel uOLED o panel OLED yo apostaría más por el uOLED para evitar los problemas típicos de los paneles OLED pero bueno todo esto son conclusiones que podemos sacar de este SteamVR Link en este caso de este software que salió esta madrugada bueno pues cuando se le está dando soporte a estas cuestiones es porque realmente lo que estén trabajando los chicos de Valve debe tener este soporte si no tendría mucho sentido estaréis de acuerdo conmigo bueno pues con esta buena noticia y estos nuevos indicios de que pues Valve realmente está trabajando algo sobre temas de VR y demás y que bueno pues no sabemos cuándo exactamente pero podría estar muy próximo el anuncio yo ya me iría incluso a 2024 aunque quien sabe si nos sorprenderán en 2023 en lo que queda en el mes de diciembre pero yo apostaría más ya que por ejemplo Halley Félix en su momento salió allá por marzo del 2010 no sé exactamente el año pero salió en un mes de marzo pues puede ser que este nuevo visor de Valve con nuevos juegos y demás pues salga en marzo de 2024 ¿por qué no? pero bueno no sabemos fecha esto es un poco de especulación pero lo que sí tenemos claro son estos datos que están directamente sacados de este SteamVR Link en lo que es el soporte de software y con lo cual si ahí aparece eso es porque realmente tiene que haber un visor en el que se está trabajando con estas características tanto con el soporte wifi avanzado con un dongle o con el mini PC como esos 10 bits como también el hecho de que bueno pues de que tenga el soporte de facial y eye tracking bien bueno pues vamos a pasar al bloque más más grande del día de hoy que es el de meta porque tenemos varias noticias por un lado ha salido un artículo en el cual analiza las ventas de visores MetaQuest en lo que es el Black Friday y pues saca la conclusión de que se han vendido bastantes más visores MetaQuest 2 que MetaQuest 3 en este periodo de Black Friday lo cual bueno pues yo creo que no debería sorprender a nadie ¿por qué no debería sorprender a nadie? bueno pues porque MetaQuest 2 aparte de que es más barato ya de por sí que MetaQuest 3 ha recibido una gran rebaja digamos así con motivo del Black Friday casi un 50% con lo cual es muy normal que las MetaQuest 2 sobre todo para usuarios que están empezando con la VR y demás pues haya vendido más unidades que las MetaQuest 3 que las MetaQuest 3 perdón que más o menos en una proporción de 3 a 1 lo cual es bastante grande a favor de MetaQuest 2 pero que para nada tenemos que interpretar como que MetaQuest 3 que sea un visor que no tiene interés para el público que el público está pasando del visor y todas estas cuestiones que ya podemos elucubrar y que yo creo que en este sentido no tiene mucho sentido de realizar porque ya digo que ha recibido MetaQuest 2 una gran rebaja además es un visor que lleva ya tiempo en el mercado las MetaQuest 3 están recién salidas son más caras le falta todavía un poquito de rodaje en algunos aspectos pero para nada podemos interpretar que MetaQuest 3 pues sea un fracaso y ese tipo de cosas cuando llevan el mercado apenas dos meses ¿de acuerdo? pero bueno dejar la noticia de que efectivamente parece ser que en el Black Friday se han vendido muchas más MetaQuest 2 que MetaQuest 3 a razón sobre todo bajo mi punto de vista de esa rebaja tan grande que le han hecho al dispositivo a las MetaQuest 2 en el periodo de Black Friday bien y además esto responde bajo mi punto de vista y también lo quería comentar responde a que yo creo que con los planes que ya hemos comentado que tiene meta de sacar esas MetaQuest 3 Lite a principios de 2024 pues esta estrategia de poner las MetaQuest 2 tan baratas en el Black Friday probablemente respondan al hecho de que quieren vaciar el estocaje que tienen de MetaQuest 2 para en cierta manera dar carpetas a las MetaQuest 2 y a partir de 2024 comenzar con las MetaQuest 3 a tope y también con las MetaQuest 3 Lite que serán las sustitutas naturales de las MetaQuest 2 y que además ya sabéis que a finales de 2024 se empezarán incluso a comercializar en China a través de Tencent por tanto pues no hay que sorprenderse y ya digo pensando en este tipo en este tema del estocaje de las próximas salidas de MetaQuest 3 Lite etc. etc. pues le vemos todo el sentido del mundo a que se hayan vendido más MetaQuest 2 que MetaQuest 3 ¿de acuerdo? bien siguiente noticia referente a Meta y que está quedando bastante a revuelo bueno ya hemos comentado cuando salieron las MetaQuest 3 que bueno que Meta había sacado su propio Strap con batería y que yo desde un principio os lo dije que no lo comprarais porque además costaba 150 euros una verdadera locura y una verdadera pasada yo os comenté no lo compréis y esperaros a que salgan baterías con Strap perdón Strap con batería de compañías independientes de Kiwi de Bimboc el que ha salido etc. etc. ya han salido muchos porque primero pagar esta cantidad 150 euros por un Strap con batería que ni siquiera son intercambiables ni nada pues la verdad que me parece un robo a mano armada sinceramente pero por otro lado es que además desde un principio está dando muchos problemas de conectividad de que no funciona bien la batería etc. etc. hasta el punto de que recientemente pues Meta ha tenido que retirar de la venta su Strap con batería porque ha detectado que ya lo comenté yo en alguna ocasión creo ha detectado que el problema no es el dispositivo ¿por qué no es el dispositivo? pues porque hay personas que se han quejado de todo esto y Meta les ha enviado les ha sustituido el Strap con batería que tenían por otro nuevo y ha seguido el problema esto que nos quiere indicar que el problema no es el Strap con batería el problema es parece ser alguna cuestión con el firmware del visor respecto a las baterías que o respecto al sistema de Strap con batería que comercializa Meta y esto ha hecho que se vea obligado a de hecho si vais ahora mismo a la tienda de Meta lo intentáis comprar veréis que no está disponible y como veréis pues lo ha eliminado de todas las tiendas de Amazon etc etc y también lo ha eliminado de su propia MetaStore con lo cual este dispositivo a día de hoy no se puede comprar pero es que aunque se pudiera comprar os vuelvo a repetir comprad uno independiente y hay varios que son bastante interesantes yo os recomendé el que a mí más me gusta de todos los que he probado es el de BIMBOK que tenéis una review en el canal y es maravilloso yo estoy súper contento con él quizá en comodidad tenga un pequeñito problema que te lo tienes que ajustar y demás pero a nivel de batería es excelente y además con dos baterías intercambiables y demás pero en lo que vamos el tema de la batería este de Strap con batería de Meta lo que llama mucho la atención es que una compañía como esta pues ya se está rumoreando que como pueden sacar un Strap sin haberlo testeado antes etc etc lógicamente pues Meta no se puede permitir estos lujos y lógicamente pues cuando hay que criticar a Meta también pues se le critica y aquí ha hecho una muy mala muy mal marketing y muy mal producto pues lógicamente si el producto oficial resulta que no está funcionando y todos los productos de una mejor o peor que no son oficiales funcionan perfectamente pues aquí tenemos un problema bastante gordo para Meta bueno pues supongo que tarde o temprano arreglarán este problema pero la verdad es que es un lunar bastante evidente en todo lo que es el lanzamiento de las MetaQuest 3 y demás que a mí me parece pues un poco vergonzoso viniendo de Meta de la experiencia que ya tienen en este sentido y que si es verdad que con MetaQuest 3 es cuando han sacado por primera vez o al menos que yo tenga constancia un Strap propio con batería pero la verdad es que como se suele decir se han lucido porque ya digo desde el primer momento han dado un montón de fallos incluso tengo yo o tenemos mejor dicho en nuestra comunidad algún usuario que adquirió este Strap y que ha tenido muchos problemas y sigue teniéndolos y bueno pues por otro lado pues ya el punto o la situación ha llegado a tal extremo que han tenido que los propios chicos de Meta pues tener que quitar el producto de la venta visto que no consiguen solucionar el problema y hasta que no lo solucionen pues probablemente no regresará la venta y bueno lo que hay que comentar sobre este tema pues ya lo digo que es una vergüenza que una compañía como Meta que ya se supone que tiene un cierto bagaje en VR y demás cometa este error tan garrafal mientras que compañías independientes parece que se toman el tema más en serio y sacan unos straps que ya digo tendrán más o menos rendimiento pero funcionan perfectamente y la verdad que es un lunar bastante bochornoso una situación bastante bochornosa para Meta y para su strap con batería además encima siendo el strap con batería que más cuesta de todos los que hay básicamente bien pues bueno pues supongo que con el tiempo lo irán arreglando y conseguiremos usar ese strap aquel que todavía quiera pagar 150 euros que yo creo que ya poca gente lo va a querer pagar habiendo ya muchas opciones con batería sin batería de compañías independientes y mucho más económicas así que bueno pues hay que dar la noticia el punto negro dentro del lanzamiento de MetaQuest 3 y ese bochorno que seguramente tendrá Mark Zuckerberg y los suyos al ver esta situación que hombre pues no creo que ellos la desearan pero la verdad que hace que bueno que ya digo se ensombrezca un poquito ese lanzamiento de las MetaQuest 3 en el sentido ya no como visor lógicamente que es un visor de calidad contrastada sino a nivel de sus accesorios que no solo son caros sino que encima no funcionan con lo cual ya es el colmo de los colmos bien y ya para finalizar quería hacer mención esto no es que haya salido en ninguna noticia pero es algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención y es el hecho de que tenemos muy pocas si os fijáis muy pocas actualizaciones de los dispositivos Meta desde que salió MetaQuest 3 escasamente si yo no recuerdo mal hemos tenido uno una concretamente la V59 cuando antes del lanzamiento de MetaQuest 3 hubo infinidad de actualizaciones y además Meta siempre se ha caracterizado por tener actualizaciones de forma bastante asidua sin embargo no sé exactamente por qué motivo será no sé si esto del extract que he comentado antes tendrá algo que ver pero se nota una lentitud como si se hubiera relajado en cierta manera Meta o tuviera algún problema que no consigue resolver algo ocurre ahí porque realmente están saliendo muy pocas actualizaciones respecto a sus MetaQuest 3 que con la que tenemos se puede usar prácticamente normalmente sí pero hay todavía muchas cuestiones que se pueden mejorar el Hunt Tracking a veces falla un poquito el tema del seguro que el tema del pastura color se puede mejorar aunque ya está bastante bien pero todavía se ve un poquito granulado y demás y seguro que eso lo podemos mejorar las distorsiones que tiene a veces en fin ciertos aspectos que yo creo que son mejorables y que pues no terminamos de tener actualizaciones que vayan mejorando estos aspectos y a mí me ha llamado poderosamente la atención en el caso de Meta porque por ejemplo Pico sabemos que hace tiempo que no ha hecho actualizaciones y además cuando las ha hecho no es que haya sido una detrás de otra ha sido prácticamente así salteadillas una al mes básicamente pero en el caso de Meta sí que ha habido muchas actualizaciones constantemente nos han acostumbrado a eso y a mí me llama mucho la atención que ahora mismo pues ya digo desde que salió MetaQuest 3 que salió como sabéis en el mes de octubre hasta llegar al mes de diciembre que vamos a empezar ahora prácticamente un par de meses solo ha sacado una actualización y bueno pues no sé el motivo exactamente simplemente comentaros que a mí me llama mucho la atención este tema y que estaré atento lógicamente a ver si con el paso de las semanas pues se ponen otra vez las pilas y empiezan a sacar más actualizaciones que nos traigan novedades y sobre todo nuevas funcionalidades que podamos usar con nuestras MetaQuest 3 como ya se caracterizó Meta con MetaQuest 2 pues ya sabéis que a nivel de actualizaciones pues nos trajeron los 120 hercios nos trajeron el hand tracking nos trajeron muchas tecnologías que no pensábamos que este visor MetaQuest 2 iba a tener y sin embargo a través de actualizaciones fueron llegando sin embargo en MetaQuest 3 pues prácticamente hubo una actualización la V59 que trajo algunas mejoras alguna cosita pero nada realmente notable y bueno pues ya Meta pues se le espera que nos traiga realmente novedades notables que realmente den más valor a estas MetaQuest 3 que hemos adquirido muchos así que bueno pues simplemente quería dejarlo ahí en el debate si vosotros también tenéis esta percepción de que hay pocas actualizaciones desde que salió MetaQuest 3 cuando antes concretamente había habido una auténtica avalancha prácticamente era una semana tras otra había actualizaciones y ahora de repente pues la cosa se ha frenado sé que hay por ahí purulando una V60 pero que no es oficial de momento bueno Robert Quest Maniacos pues hasta aquí hemos llegado en el video informativo de hoy espero que os haya parecido interesante que os haya gustado y bueno pues ahora dejad vuestras opiniones vuestros pensamientos lo que queráis vuestras ideas en la parte de la zona de comentarios del video para que así podamos debatir todos en comunidad dadle a me gusta al video no lo olvidéis para que así yo sepa que el video os ha parecido interesante que os ha gustado y que queréis más de estos videos y aparte lógicamente servirá para que muchos más usuarios los conozcan y puedan unirse a nuestra comunidad y además disfrutar de este y muchos más contenidos que tienen disponibles en nuestro canal en nuestra comunidad y lógicamente si eres nuevo si has llegado ahora te ha gustado el video miras un poquito por el canal y te gusta pues suscríbete marca la campanita en todos y a disfrutar de nuestra comunidad que siempre estamos abiertos a recibir nuevos miembros y a seguir disfrutando entre todos de la VR que es al final lo que nos une en cierta manera a todos la VR, AR y XR nos vemos pronto en reverberos maníacos chao chao